Música El ritmo de la vida me parece mal Música Será diferente cuando estás Música 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 Y el frío de mi cuerpo pregunto a muerte, si no te vas a estar, si no te veras mío, seré más feliz. Y el frío de mi cuerpo pregunto a muerte, si no te vas a estar, si no te vas a estar, si no te vas a estar, si no te vas a estar. Y el frío de mi cuerpo pregunto a muerte, si no te vas a estar, 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 si no te vas a estar. No hay nada más difícil que vivir sin No hay nada más difícil que vivir sin No hay nada más difícil que volverte a mí No hay nada más difícil que volverte a mí No hay nada más difícil que volverte a mí No hay nada más difícil que volverte a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!